Hola mis amigos, ¿qué tal? Yo soy Quique Rodríguez. Este video es a petición de Jaymer Carranza de Colombia y de Ángel Cid de Puebla, México. A quienes le enviamos un caluroso saludo. Gracias por confiar. Aquí está su video, Jaymer y Ángel. Este video es sobre pronunciación de verbos irregulares. Vamos a explicar la pronunciación y quiero hacer énfasis en algunas coincidencias en los verbos para que les quede más claro. En este video le voy a explicar a Candixita la pronunciación de los adjetivos posesivos que ella me solicitó. Los cuales son our, que significa nuestro o nuestra. Y their. Bueno, ella me pidió que le pronunciara estos adjetivos posesivos que dijo que tenía dudas. Entonces, bueno, aquí este es our, our, our. Y este es their, their. Es muy suave la letra I, lo que es la vocal I es muy suave. Their, their, their. No es their, es their, their. Y este es our, our. Ok, bueno, ahora sí vamos a comenzar con la pronunciación de estos verbos irregulares. Primero que nada, vamos a ver lo que es el significado de los mismos. Los verbos los tenemos aquí en tres columnas. Tenemos lo que es la primera, que es en infinitivo. En infinitivo es el verbo sin conjugar. Recordemos que es infinitivo con to, cuando lleva la terminación ar, er, ir. O infinitivo sin to, que significa base form. Que el verbo está en su forma base. Entonces, esto es base form. La forma base del verbo es como los tenemos en la primera columna, en su base form. Entonces, en la segunda columna tenemos el verbo en pasado. Y en la tercera lo tenemos en past participle o pasado participio. Esto es para los tiempos perfectos, como present perfect, past perfect. Y para las voces pasivas. Bueno, vamos a comenzar. Tenemos lo que es be, was, were, been. Been. Este no es been, es been. Been. Después tenemos become, became, become. Become, became, become. Aquí lo destacable es aim, became. Después tenemos bite. Emuda, así como en become. Became, become. Después tenemos bet, bet, bet. Como una palabra obscena que ya les había presentado. Bet. Aquí tenemos bet, bet. Aquí ya era bet. Este es bet. Con una B completa. Una B lo que es labial. Bet. Aquí es bet. Después tenemos beaten. Se elimina la E. Aquí simplemente pronuncias bit. N. Bit. N. Beaten. Beaten. ¿Sí? No suena la E. No es beaten. Es beaten. Beaten. Después tenemos break. 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 Sonido A. Como aquí. Became. Break. Break. Broke. Sonido O. Broke. Broken. Broken. Después tenemos bring. Brought. Brought. Debe sonar la T. Brought. Y aquí debe sonar la G. Muy suave. Bring. No es bring. Es bring. Bring. Brought. Brought. Ahora tenemos lo que es build. Build. Debe sonar la D. Build. 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 La única diferencia aquí en pronunciación es que debe sonar aquí D y aquí T. Build. 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 Después tenemos buy. Bot. Bot. Suena la T. Bot. Bot. En lo que es brought es muy semejante a bot. Simplemente no lleva la R. Brought. Bot. También se asemeja a lo que es fought. O-U-G-H-T. 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 Brought. Bot. Fought. Fought. Ahora seguimos con come, came, come. Igual que become, became, become. Aquí tenemos come, came, come. Came. Ay. Aim. Aim. Cost. 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 No es cost. Tampoco es cast. Es en medio. Cost. 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 Después tenemos cut. 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 Drink. Drank. Drunk. Drink. Drank. Drunk. Tenemos drive. Drive. Debe sonar. D. D. Drive. No es drive. Es drive. Drive. Drove. Driven. Driven. Después tenemos eat. Cuando tenemos E-A, el sonido es I. Como una I latina. Eat. Eat. Entonces tenemos aquí ate, sonido EI, como aquí, became, como came, como ate, ate. Sonido EI, ate. Después tenemos eaten. Se elimina la E y solamente suena eaten, 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 eaten. Ahora tenemos por este lado lo que es fall, fell, fallen. Fall, fell, fallen. Feed. Cuando tenemos doble E, es I. Feed. Fed. Fed. Feel. Feel. Y felt. Felt. Fight. Fought. Fought. Fight. Fought. Find. Find. Found. Found. Después tenemos forget. Forget. No es forget. Es forget. Forgot. Forgotten. Se elimina la E y solamente suena forgotten. 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 Después tenemos get. Got. Got. Este verbo también puede ser gotten. 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 Igual, se elimina la E. Después tenemos give. Gave. Sonido EI. Gave. Given. Given. Go. Went. La O es contraída. Como que se hace una U. Go. Aquí. Go. Went. Y aquí. Gone. 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 Ahora tenemos have. Have. No es una completa F. No es half. No es half. Es have. 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 Como que pronuncias soplando una F. Have. Pero la cierras a convertirla en una V. Have. Have. V. ¿Sí? Have. Entonces es entre F y V. Have. Have. Después tenemos had. 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 Ahora tenemos hear. Es una I. Hear. Heard. Heard. Aquí no suena la A. Es simplemente heard. Heard. Ahora tenemos hide. Así como. Acá teníamos bite. Hide. ¿Sí? En este caso era bite. Aquí es hide. Cuando lleva E al final es como I. Hide. Y aquí hide. Este hide no lleva E. Como bit. Entonces aquí es hide. Hide. Hidden. Hidden. Ahora tenemos hold. Hold. La O se contrae. Como en go. Aquí go. Hold. Go. Hold. La L es muy suave. Hold. Hold. Ahora tenemos held. 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 Ahora tenemos acá keep. Una I. Keep. Kept. Kept. Es muy abierta la E. Kept. 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 Debe sonar pt. Así como les había explicado en los verbos irregulares. Kept. Sonido pt. Kept. Al final es una T. Después tenemos no. No. Cuando tenemos ew. W. Es una U. New. 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 Como si fueras a decir new. Pero no es pronunciada la I. New. Tampoco es new. New. Es new. New. Como entremedio. Y este es noun. Después tenemos leave. Este es una I. Sonido ea. Leave. Como. Sonido. ¿Dónde lo teníamos? Ea. Como here. Es ea. Es here. Here. Aquí tenemos leave. Leave. V. 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 Aquí suena como. V. E. Have. Have. Live. Live. ¿Sí? Entonces aquí tenemos left. Así como kept. Kept. Left. Left. Después tenemos luz. Es luz. Luz. No es luz. Es luz. Luz. Lost. Lost. Es una o con boca de a. Lost. Porque no es lost. Tampoco es last. Es en medio. Lost. Lost. Muy abierta. Tenemos make. Sonido ea. Así como aquí. Became. Make. Made. Made. Después tenemos meet. Doble e. Hace una i. Entonces es meet. 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 Prácticamente se pronuncian muy parecido. Meet. Meet. Después tenemos pay. Paid. Paid. No es paid. No es tan pronunciable ahí. Es suave. Paid. Paid. Ahora les voy a explicar lo que es cada uno de los significados de estos verbos. Tenemos aquí lo que es be. Ser o estar. Become. Llegar a ser o convertirse en. Después tenemos bite. Que es morder. Break. Romper. Quebrar algo. Después tenemos bring. Que es traer. Después build. Build es construir. Buy. Comprar. Come. Venir. Cost. Costar. Cut. Cortar. Do. Hacer. Después tenemos drink. Que es beber. Tomar algo. De beber. Algo. Drive. Conducir. Eat. Comer. Acá tenemos fall. Que es caer. Después feed. Que es alimentar. Cuando le das de comer a alguien. Cuando lo alimentas a alguien o a un animal. Puede ser. Después tenemos feel. Que es sentir. Fight. Pelear. Find. Find es encontrar. Después tenemos lo que es forget. Forget es olvidar. Get. Conseguir. O obtener algo. Give. Dar. Go. Ir. Grow. Tenemos lo que es grow. Es crecer. Como las personas crecen. Las plantas crecen. Grow. Después tenemos have. Que es tener. O también funciona como haber. En el caso del present perfect. O past perfect. Que se usa had. Más que nada. Have es tener. Después tenemos hear. Que es oír. No escuchar. Porque escuchar es listen. Este es simplemente oír. Después tenemos hide. Que es esconder. Hold. Hold puede ser. Esperar. Aguardar. Pero también puede ser. Sostener algo. O agarrar algo. Mantener algo. Después tenemos lo que es keep. Keep es mantener. Es como cuando los soldados mantienen sus posiciones. Mantienen sus puestos. Keep. O cuando alguien se mantiene. Keep. Después tenemos know. Conocer. O puede ser también saber. ¿Sí? Como cuando decimos I don't know. Yo no lo sé. Live. Que es partir. No partir de. Como de partir un pastel. No. Partir de dejar un lugar. De salir de un lugar. Salir de la ciudad. Salir del país. Live. Después tenemos lose. Es perder. Make. Hacer. La diferencia entre make y do. Es que do es de hacer algo. Hacer una actividad. Y make es de construir algo. Por ejemplo. Podemos decir que los dos se traducen como hacer. Pero make es como cuando haces algo desde cero. Cuando tú lo construyes. Y do es cuando simplemente haces algo que ya se ha hecho. ¿Sí? Por ejemplo. La tarea. Se dice do. Do the homework. Haz la tarea. La tarea no la vas a construir. Porque ya existe. La tarea no es algo nuevo. Es algo que ya existe. Entonces simplemente se hace. No se construye. Después tenemos lo que es meet. Que es conocer. Pero no conocer de saber algo. Como know. Sino meet es como de conocer personas. De reunirse con personas. Por ejemplo. Meet me at the gas station. Reúnete conmigo en la estación de gasolina. Después tenemos lo que es pay. Que es pagar. Continuamos ahora con estos verbos. Ahora tenemos desde put. Desde la letra P. Hasta la letra W. El verbo write. Escribir. Bueno, vamos primeramente con el significado de estos verbos. Para después proseguir con la pronunciación. Tenemos lo que es put. Colocar. Read. Leer. Ride. Es montar. Subirse a. Como montar a caballo. Después tenemos ring. Que es timbrar. Tocar el timbre. Sonar. Cuando un teléfono celular timbra. Después tenemos rise. Que es levantar. Cuando vas a levantar algo. Levantar la bandera. Simplemente alzar algo. Después tenemos run. Correr. Say. Decir. Si. Ver. Seek. Buscar. Sell. Vender. Send. Enviar. Set. Colocar. Shake. Mover o sacudir. Shine. Brillar o alumbrar. Después tenemos shut. Cerrar. Sing. Cantar. Sit. Sentarse. Sleep. Dormir. Smell. Oler. Speak. Hablar. Spend. Gastar. Spend. Tiene dos significados. Puede ser spend. De gastar dinero. O puede ser spend. De pasar días. Gastar días. Por ejemplo. To spend the holidays. Gastar los días de vacaciones. Nosotros no decimos gastar. Pero en inglés sí. Nosotros decimos pasarnos los días de vacaciones. To spend the holidays. Después tenemos stand. Que significa permanecer. Después swim. Nadar. Take. Tomar. Teach. Enseñar. Tell. Tell es contar. Pero no de contar números. Sino de contar cosas. De decir cosas. Por ejemplo. Cuéntame algo. Eso es tell. Porque el otro viene siendo say. Que es decir. Por cierto. No lo tengo. Say. Say. Aquí está. Say es simplemente decir. Por ejemplo. Dí sí o dí no. Say yes. Or say no. Este es simplemente decir. Decir algo. Y contar. Ya es como cuando te cuentan algo. Cuando te dicen algo. Después. Think. Que es creer o pensar. Throw. Que es arrojar algo. Tirar. Understand. Entender o comprender. Wake. Que es despertar. Y win. Ganar. Y por último. Write. Que es escribir. Bueno. Vamos a pasar ahora a lo que es la pronunciación. Tenemos put. Estos verbos. La T debe sonar. Put. 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 Después tenemos read. 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 Después. Ride. Road. Written. Written. Ring. Debe sonar ligeramente la letra G. Ring. Ring. Wrang. Wrung. Este sonido wrung no es tanto así como U. Como wrung. No. Tampoco. Muchas veces en inglés la letra R suena como con boca de A. Como wrung. Como en el caso de run. En este caso, wrung, los verbos que terminan en G se hace como una O. Como wrung. Wrung. No es wrung. Tampoco es wrung. Tampoco es wrung. Es wrung. 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 Después tenemos wrung. 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 La O se contrae hacia U. Wrung. Written. Written. No es wrisen. Es wrisen. Written. 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 Estos dos son iguales. Written. 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 Después tenemos lo que es say, said, 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 si, so, como cuando decimos simplemente entonces, so, así, so, sin, sin. Cuando tenemos lo que es doble e, se convierte en i, entonces aquí tenemos sin, simplemente que es el sonido muy suave porque termina en n, sin. Ahora vamos con sig, sig, otra doble e, sig, igual aquí tenemos si, doble e, que hace i, sat. Sout, sat, sat, sat. Aquí tenemos O-U-G-H-T, O-U-G-H-T, sat, sat. No se pronuncia sout, no, es sat, sat. Tenemos que asegurarnos de que se pronuncia la última T, sat. Después tenemos parecido a sat, tenemos lo que es, bueno, este se parece, aunque en vez de O es una A. Este es el verbo teach, enseñar. Entonces, aquí se pronuncia partiendo de teach, teach, taught, taught. Tenemos a-u-g-h-t, pronunciación taught, taught. Acá tenemos sought y aquí tenemos taught. Es muy parecido también este de aquí. Nada más que este viene del verbo think. Cuando vamos a pronunciar la palabra think o el verbo think, no decimos think, sino think. Tenemos que pronunciar muy suave juntando nuestra lengua con los dientes. Entonces, este se pronuncia thought, thought. Y este es taught, thought. Acá tenemos sought. Ahora vamos con sell, sold, sold. Send, sent, sent. No debemos preocuparnos por pronunciar tan fuerte la letra T. Simplemente send, send. Después tenemos set, set, set. ¿Qué significa? Colocar es parecido a lo que es put. Colocar, set. Después tenemos shake. Aquí tenemos e-i, shake, shake. Shook. Cuando tenemos doble o, siempre es u. Shook. Shaken. Shaken. Después tenemos shine, emuda, emuda, shon, shon, emuda. Shine, shon, shon. Después tenemos shot. Como si fuese una A. Shot, shot. Ahora tenemos sing, sang, shon, shon. Lo mismo como pronunciamos ring, rang, rung. Ahora tenemos sing, sang, sung. Sing, sang, sung. Después tenemos set, sat, sat. Sleep, doble i. Como en el caso de si, sick. Acá tenemos sleep, sleep, sleep. No es sleep, es sleep, sleep. Aquí es muy pronunciada la letra E, la vocal E. Slept, slept, slept. Smell, smell, smell. Debe sonar la T. Smelled, smelled. Cuando tenemos e-a es i. Speak, speak, speak. Spoke, spoke. Spoken, spoken. Stand, stand. Como entre a y e. En medio de las dos. No es stand, tampoco es stand. Es en medio. Stand, stand. Doble O, como en este caso. En el caso de que teníamos doble O como shook. Acá tenemos stood, 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 stood. Stud. Swim, swam, swam. Como sang, swam. Sang, swam. Después tenemos take, took, doble O, que hace una U. Took, taken. Cuando antecede... Perdón. Cuando después de la a viene una k, siempre el sonido es ey. Taken. Como en el caso de shake o shaken. Después tenemos teach, sonido e-a, que va a convertirse a una I. Así como speak, teach. Taught, 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 taught. Después tenemos tell, told, told. Como que la O cierra. Después think, este sonido es muy importante. T-H debe ser como soplando, como think, think. Thought, thought. Después otro T-H. Throw, lanzar. Throw, throw. E-U-W, perdón. E-W hace una U. Aquí no se pronuncia through. Se pronuncia through. Through. Thrown. Thrown. Después understand. Aquí es una E. Y aquí es como una A. Una A. Understand. Abierta. Understand. Una A con boca de O. Understand. Porque una A con boca de E es como sang. Entre A y E. Bueno, no vamos a ponerle entre A y E porque nos estaremos confundiendo con el sonido de, perdón, con el sonido de shake o take. Taken. Shake, shaken. Nos vamos a confundir con ese. Entonces, vamos a decir que en el caso de understand, no es understand, a, como el caso de taken, take. No. Este es una A abierta con boca de O, como understand. No es A, es understand. Después tenemos wake. Esta sí. Wake es una A con boca de E. Es una entremedia A y E. Como en el caso de taken, wake. Take, wake. Entonces, tenemos wake, walk, walk, walken. Wake, walk, walken. Tenemos aquí win. One, one. Ride, ride. Road, road. La O tiende a comprimirse como si se fuese a transformar en una U. Road, road. Written, written. No es written. No, es written. Written. Aquí se elimina la E completamente. Simplemente pronuncias read, n, read, n. Written. Ok. Bueno, amigos, para mí fue un placer enseñarles este video de pronunciación de verbos irregulares en inglés. Déjame un comentario aquí abajo. Por favor, comparte este video, dale un like. Y nos vemos hasta la próxima. Adiós. Y nos vemos.